Vamos con Luisito María de Lupe que está con nosotros en el living, esperándonos. Luisito, que nos quise la guarde. Sí, fuertísimo aplauso. Genio, Luisito. Yo te voy a dar otro beso. Fíjate. Bienvenido, yo le voy a dar la mano así, se la voy a estrechar bien fuerte. Bien fuerte. Qué bueno que estén en la vuelta, Luisito. Bien, vos, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Perfecto. Para que estoy sonriendo para la foto, para que estoy... Ah, bueno. Ahí salió. Vamos a colgar la foto en el frente. Hace unos años, para empezar ya a charlar un poquito del hígado, los días de viento eran lo peor que me podía pasar. ¿En serio? Sí. Sí, justamente, y porque el hígado, el hígado justamente no es nada amigo de los vientos. ¿En serio? Sí, sí, y justamente a aquellos que les perturbe demasiado el viento, a nadie nos gusta desde ya eso, pero hay personas que realmente les pone de muy mal humor y tienen que ver con que moviliza toda la energía hepática y generalmente nos lleva al enojo. Así que ese es un buen dato para ir empezando. El intestino es amigo de los vientos. No, digo, qué sé yo, pregunto porque por ahí hay uno... No, bueno, pero chico, pero está el enemigo, tiene que haber algún amigo. Che, Luis, pará, vamos a hablar en serio. El hígado es un órgano que tal vez un poco se encarga de eso, de desintoxicar. Hay muchísimas funciones. El hígado es un gran laboratorio de nuestro cuerpo, o sea, producción de hormonas, desintoxicación, el manejo de la distribución de la energía, o sea, tiene un montón de funciones. Y bueno, también hay que ver para que aquel entiende y qué tengo que desintoxicar, ¿no? Esto lo hemos charlado ya en cantidad de columnas, en que tiene que ver con que la alimentación, el uso frecuente de fármacos, o sea, tomamos una pastillita para todo, todo el tiempo, o para la gastritis, para el dolor de cabezas, para lo que fuese. Entonces, todo eso y los alimentos que traen acarreado, antibióticos, pesticidas, agrotóxicos, todo eso se va acumulando en el cuerpo y va generando una lenta intoxicación, es decir, una lenta acumulación de toxinas en nuestro cuerpo, principalmente en el tejido adiposo y en los diferentes órganos que tarde o temprano van a llevar a enfermedades, claro está. Y la idea de la desintoxicación tiene que ver con esto, ¿no? Es como tomar un poco de conciencia de que tengo que empezar a disminuir todos esos... Es como si yo limpio mi casa y la dejo perfecta, pero enseguida la estoy ensuciando toda, entonces es medio incoherente, ¿no? Entonces, sabiendo a conciencia de que estoy cuidando mi salud y estoy promoviendo mi salud, empiezo a evitar todos esos alimentos que justamente hoy no vamos a tratar, pero, y empiezo a hacer un trabajo de limpieza de mi cuerpo. Desintoxicación es lo mismo que limpiar mi cuerpo, como decir, limpio mi casita. ¿Por qué en esta época del año es importante hacer esa desintoxicación? Perfecto. La época primaveral es justamente la que naturalmente, fisiológicamente, el cuerpo tiene una tendencia a sacar la basura hacia afuera. Generalmente en invierno somos de comer comidas muy hipercalóricas, con muchas proteínas, con muchas grasas, y eso tiene una acumulación mayor, como un empastamiento mayor del organismo, y de alguna manera el cuerpo se quiere desembarazar de todo eso y empieza a hacer todo un trabajo de depuración. Natural, fisiológico, esto lo está comprobado del padre de la medicina de hace 2.500 años, ya lo sabía, y lo que apuntamos es que existen maneras naturales de ayudar a que ese cuerpo, por lo menos, pueda hacer su trabajo anual de limpieza. Muchas veces una limpieza, como vos lo dijiste en el adelanto, puede llegar a ser una alergia, una manifestación en la piel a través de un eczema, a través de una erupción, está sacando basurita. ¿Por eso todo el mundo se agarra alergias en esta época del año? ¿Le echa la culpa al polen quizás? Sí, muchas veces tiene que ver con eso. Hay personas que tienen una clara alergia a un determinado alérgeno, se llaman, pero muchas de las manifestaciones que la tapamos con corticoides, con pomaditas y demás, tienen que ver con que el cuerpo está tratando con todo su esfuerzo de sacar la basurita para afuera y nosotros se la tapamos. No volvemos a meter. Claro. ¿Entendés? Entonces, es muy importante que empecemos a entender que tenemos que ayudar a que nuestro médico interno, que es bien sabio, no le pongamos palos en la rueda, ¿no? Entonces, eh... Y el hígado, disculpá, por eso estamos hablando del hígado, el hígado es como el que paga la cuenta de toda esta intoxicación. Sí, el cuerpo tiene varias maneras de eliminar toxinas. Sí. El hígado es el que procesa toda la basura, digamos, y la planta procesadora, y la elimina a través de la bilis al intestino para que la hagamos caca junto con el residuo de los alimentos que no se absorben. ¿Se entiende? Sí. Entonces, todo el tiempo el cuerpo, mientras nosotros estamos comiendo y están absorbiendo sustancias a través del intestino, saborizantes, colorantes, antibióticos, todo lo que ya charlamos, y las cosas que nosotros también ponemos dentro de la piel, porque muchas veces un champú, una crema de enjuague, un acondicionador, como se dice ahora, en mi época se decía crema de enjuague, o un jabón con químicos, se absorbe por la piel. Date cuenta que la piel es el órgano más grande que tenemos y absorbe. Entonces, no solo hay un dicho que no deberíamos ponernos en la piel nada que no nos pongamos en la boca y lo comeríamos. Mirá. Porque se absorbe también por la piel. Entonces, todas esas toxinas ingresan a la sangre y el hígado nos empieza a procesar de alguna manera y a eliminar por la materia fecal. Hay otras maneras de desintoxicar. La transpiración es una, Tino. Cuando vos transpirás y sale olor feo, eso es porque estás eliminando toxinas. Claro. Cuando vos estás desintoxicado, no alargás olor feo. El olor achivito, típico, no es el olor normal de una persona que está desintoxicada. No tenés aliento feo, por ejemplo. Otra forma de eliminar toxinas es con la lengua. Cuando te levantás a la mañana la tenés toda blanca. Saburral se llama. Bueno, eso es porque tenés toxinas que el cuerpo está tratando de eliminar. El moco, la tos, sacar y escupir a la mañana. Te levantás y alargás moco. Esa es otra manera de desintoxicarse. Con esto no estamos diciendo, porque siempre apuntamos a que no hay que prohibir nada, sino fomentar otro tipo de alimentos o hábitos que por ahí no conocíamos y son súper, súper, súper importantes para el cuerpo. No estamos diciendo que no usen shampoo o que no hay que usar crema, nada de eso. Sino que tener en cuenta otros métodos u otros alimentos para empezar a limpiar. Y además en todo caso también encontrar un equilibrio. Por ahí hay gente que en este momento se toma cinco jarras de jugo en polvo por día y por ahí después de esta charla se empieza a tomar dos. Y suma, todo suma. Yo, disculpame, Jorge, José Luis. Cuando terminan estas charlas, me voy a, tenemos un peral atrás de, en el patio del canto. Puedes se ríe. Y mezclo, un peral y una limonera. Y yo me hago un jugo, me hago un licuado y me lo tomo. Cada vez que tenemos una charla de alimentación consciente. Te agarra un ataque de conciencia. Yo quiero aprovecharle un minuto que quiero hacerle preguntas en serio. No, no, pero está bueno entender que esto muchas veces la gente escucha y es como que tiene una tendencia. Sí, el doc tiene razón, mirá, sí, no me estoy cuidando. Y después se olvida. Tal cual. Y después se olvida. Bueno, ¿con qué podemos empezar? Todo el tiempo conectándose con gente que está en esto. Como bien decís, no necesitas no usar champú, no usar jabón, no usar desodorante. Pero podés usar productos que sean de origen natural. Hay a base de hierbas naturales que vos no vas a intoxicar tu cuerpo. Pero bueno, volviendo para que no se nos vaya el tiempo de la desintoxicación, para aquel que quiera saber, hay en esta época, entre todos esos órganos que podemos ayudar a desintoxicar, porque el sauna, por ejemplo, es para ayudar a través de la piel. Y después vamos a charlar, si quieren, otros días de eso. Hoy nos vamos a apuntar al hígado. Estaría bueno una charla de sauna. Sí, por eso. Tiene una función no de lujo, tiene una función médica. Todos los vapores... Es una sirve para desintoxicar. Sí, totalmente. Vamos al hígado. Todas las culturas tienen eso. El hígado, ¿cómo podemos ayudarlo hoy? Bueno, principalmente ayudando con la alimentación, consumiendo muchos productos de hojas verdes, ayudamos a la desintoxicación. Aunque no nos guste, las cosas amargas son buenas para el hígado. Ayudan a limpiar el hígado. La radicheta. Con razón los hinchas de boca andan tan menor. Pero en serio, vos sabés que... La chicoria. Ahora, pero si yo las hojas... El diente de león. Las hojas verdes las condimento con aceite y vinagre. ¿No me sirve? No, sí. Sirve, sirve. Inclusive te voy a decir, aquello que quieran empezar, esta es una buena época para hacer una cura de aceite de oliva. Una cura de aceite de oliva. Esto lo usaban los abuelos y los tatarabuelos. Esto está buenísimo. Y es muy fácil. ¿Cómo hacemos? El hígado es estimulado con la ingesta de grasas. Ahí es como que el hígado se contrae y larga la bilis, que es esa sustancia que yo te digo que es antiparasitaria, elimina las toxinas y todo lo demás. Entonces, a la mañana, cuando nos levantamos, lo primero, va a parecer sueno medio asqueroso, pero funciona. Son dos cucharaditas de aceite de oliva, dos cucharadas soperas de aceite de oliva, con un buen chorro de limón a la mañana en ayunas. Durante 15 días. ¿Es más rico? Durante 15 días. Estamos hablando de un aceite de oliva bueno. ¿Qué tipo de aceite? Es una cuestión medicinal. Entonces, vamos a un almacén natural y conseguimos un aceite de primera presión en frío, que no está utilizado, se han utilizado solventes derivados del petróleo para sacar hasta la última gota del aceite. Es un aceite natural. Se compra una botellita, uno hace una inversión, vale menos que una tabletita para el estómago de pastillas. Y a la mañana se toma dos cucharadas de aceite de oliva con un chorrito de limón durante 15 días. Cada una, cada cucharada le pongo un chorrito de limón. A cada cucharada le pones un chorrito de limón. Lo tomás y por lo menos una hora no consumís nada. 15 días no es nada. 15 días. Eso es una... Estamos hablando de que es una barridita en la casa. No es una limpieza general y profunda. Hay maneras de hacer también limpiezas profundas del hígado, pero esto es algo para que la gente tenga accesible. Es decir, la limpieza con 15 días con aceite de oliva, consumir muchas hojas verdes, principalmente amargas. Una cosa que está muy buena es el cardo mariano, que se puede comprar en gotitas y se toman dos a tres veces por día. Esas son buenas. Algunas de las alternativas... ¿Con qué se toman? ¿Lo puedo disolver en más o menos? Se toman agua o lo pones en un jugo de naranja a la mañana y tomás el cardo mariano. Es un reparador hepático, es un limpiador también de todo el sistema hepático. Y bueno, es una manera... Estamos tratando de dar pautas fáciles, no lo complicado. ¿Cuánto tiempo no tengo que comer nada? Porque digo, ¿qué pasa con el desayuno? No, no. El desayuno, consumís el desayuno, esperás una hora después de esa ingesta. Pero una hora y... Claro. Ese aceite, al llegar a la parte del intestino donde está el hígado, va a estimular la contracción de la vesícula y el hígado. No estaría bueno para aquellos que tienen diagnóstico de cálculos biliares y que están en un preoperatorio de alguna situación porque eso va a estimular la vesícula. Lo va a forzar. Y va a hacer que por ahí alguna piedrita se encaje ahí y para ellos por ahí no está conveniente y ya ellos tendrían que buscar otras alternativas. Pero es una alternativa que todos la podemos hacer. Es fácil, es económica y bueno, todos van a tener beneficios de una práctica muy... Eso te quería preguntar, Luis. Vos sos una de las pocas personas que transmite con total claridad los beneficios, los resultados que esto trae en el cuerpo. ¿Nos contás algunos? Mirá, principalmente el hígado, por eso te digo, cuando uno está empastado del hígado y que está... se enoja fácilmente, no tiene mucho ánimo porque el hígado es el poder de la voluntad, de la acción. Entonces uno está como más deprimido, se enoja fácilmente. Una de las cosas principales que ya lo hemos charlado es que puede dar insomnio en los malestares del hígado, puede dar flatulencias, malas digestiones, dolores de cabeza, erupciones cutáneas. Hay un montón de síntomas que muestra porque al estar atascado el órgano que se encarga de hacer la limpieza general, todo se empieza a acumular en el cuerpo y todo empieza a funcionar mal. Entonces vas a encontrar todos esos beneficios. Si tenías hinchazón, malas digestiones, no lo vas a tener. Si tenías gases, no lo vas a tener. Si tenías erupciones, se te van a ir. Te va a mejorar la vista. El hígado está relacionado directamente con la visión. Mejora la capacidad de visión. Y mejora, y una cosa hermosa que es, se te va el mal genio. Empezás a tener una visión de la vida más, no te digo todo de rosita, todo de colores, porque todos tenemos nuestros problemas y demás, pero tenés otra forma de enfrentar las problemáticas de la vida con otra disposición, digamos. Y además, una cosa, digo, ¿cuántos años de tu vida comiste no como te hubiese gustado? O no como vos quisieras haber comido, o como tengas tu cuerpo por dentro. Pero nunca es tarde, ¿no? Claro, ¿qué te cuesta? Probá, son 15 días. Si conseguís resultado, buenísimo. Aunque sean 15 días nada más. No, no, curro usted, porque veo que estás muy... Pero dale. Curro de Lupi, se hace todo gratis. Menos curro que él. Vamos a poner una fábrica de cartomariano. Es el desinterés. Escuchame, el tipo no tiene ningún tipo de interés, no lucra con esto. Es un divulgador de la alimentación consciente. Y está, te fuiste, te vas a ir a Miami o te fuiste. No, no, vamos a... Disculpa, capaz que no lo podía contar. El mes que viene vamos a Posada, a Puerto Iguazú, a otro pueblito, a Misiones, después a Calafate. Y bueno, aquellos que les interese más el tema, déjame decirle, mi comida me sana, que ya sabés que es un espacio de fin de lucro y demás. Ahí tienen una audioguía donde pueden profundizar a aquellos que realmente les interesa cómo hacer limpiezas intestinales, cómo hacer limpiezas hepáticas, cómo hacer depuraciones a través de la piel. Así que pueden meterse en mi comida me sana y ahí van a encontrar, donde dice ver video, en la parte de la página, bueno, ahí van a encontrar la audioguía. En Facebook, lo buscan como mi comida me sana. Bien, y este jueves nos juntamos también en una actividad libre y gratuita sobre alimentación en Pasajes Sashi 744. que es una asociación vecinal, Área Centro Sur. Y ahí nos juntamos a las 18 horas a compartir con la gente cómo preparar mejores alimentaciones y para que hagan las consultas que quieran hacer de manera gratuita. Che, un aplauso para Luis María López, un crack. Me encanta cada vez que lo tenemos aquí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Concientizando un poquito. Vamos a, tenemos que ir a una pausa rápido, rapidísimo, y volvemos y hacemos el cierre. Sí, ya nos despedimos, pero quedate.